Qué jugador Sergio Mercado, qué afortunado es lo que tuvimos la suerte de verlo jugar en vida este muchacho Jugando el clásico de los superclásicos, se está midiendo contra Mariano en la Tuca 10 Por la primera ronda del Abierto de Shanghai en la tercera categoría Qué grande Sergio, se ríe 0-15 Mirá vos el saque ganador de Sergi Tremendo saque que no pudo devolver Marianito No cagué dice Y si le sacó cuando no estaba No, no, no. Gracias por ver el video. 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 ¡Uh, lo que se comió 10! ¡Lo que se comió Marianito se ríe! ¡Ay, papá!